de la seguridad ciudadana mediante la conectividad, la comunicación y el uso eficiente de la tecnología, las redes sociales, la radiodifusión y otros, el mejoramiento de las vías y la articulación de transporte público urbano e interurbano, así como la construcción de terrapuertos e infraestructura complementaria para el transporte de personas y de carga, entre otros temas. Se invoca a los señores congresistas a efectos de considerar en sus agendas de actividades la participación en esta sesión descentralizada de nuestra comisión. La presidencia concede el uso de la palabra a los congresistas que deseen presentar algún informe. Tiene la palabra congresista. Señor presidente, para informar que mediante el oficio 1893-2023-2024 de fecha 15 de abril de presente año mediante oficio 1672, el 22 de enero de presente solicite informalmente a su despacho, que próximamente se realice una sesión descentralizada en San Martín. Yo creo que está pactado, ¿no? Ya conoce su presidencia. Y que dentro de esta sesión descentralizada que próximamente se va a hacer en San Martín se coincidera la participación de la Confederación Nacional de Empresas de Transportes Públicos CONATRA y CONATRAM, Federación Nacional de Transportistas en Autocolectivo Macrorregionales del Perú y la Junta Coordinadora de Transportistas de la Región San Martín, Jujo Tresán, para que ellos, señor presidente, puedan exponer lo siguiente. La publicación del Decreto Supremo 003-2022 sobre Autocolectivo Categoría M1 y M2, Resolución Ministerial 701 del MTC sobre Transporte Mixo Categoría M1 y el listado de rutas. Señor presidente, con respecto al auto colectivo, lo que este gremio solicitan es la publicación del listado de rutas de las macrorregiones 1, 2, 3 y 4 del Decreto Supremo que ya se había publicado, señor presidente. Esta ley 31096, esta ley precisa los alcances de la ley 2897-2, ley que formalice el servicio de transportes terrestres en automóviles colectivos. El 24 de diciembre del 2022 se publicó, esta ley precisa los alcances de la ley 2897-2, ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos, estamos precisando que los automóviles colectivos a lo que se refiere la ley 2897-2 son los que de la clasificación vehicular M1 con carrería Sedan o este hecho vago que se incluyen a las unidades vehiculares de clasificación M2 para las zonas rural y urbana. Posteriormente, el Decreto Supremo 003-2022 del MTC del 5 del 4 del 2022 se publicó el reglamento del servicio temporal de transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos. Sin embargo, señor presidente, hasta la fecha ellos no tienen una respuesta. Ya me he reunido en varias oportunidades con estos gremios, inclusive el ministro de transporte ya está enterado sobre este problema, sin embargo, no tiene una respuesta a la fecha. Por eso, por intermedio, por su presidencia, es que se solicita la información, una respuesta clara a estos señores, a los miles de transportistas de auto colectivo M1 y M2. Entonces, considero, señor presidente, que ellos en una próxima sesión puedan participar y exponer con amplitud sobre este problema. Ya se están realizando varias sesiones descentralizadas. Yo felicito a la comisión por ese trabajo, ese ímpetu que se está dando en varias regiones las sesiones, pero es importante también, señor presidente, poder escuchar a los transportistas, a los diferentes gremios y asociaciones para darles una respuesta y, sobre todo, una solución a sus problemas. No esperemos más adelante que se abra un conflicto social, paro, huelgas. No queremos eso. Lo que queremos es escuchar también a estos, a los miles de los transportistas que ellos también, pues, necesitan una respuesta, ya que el MTC, hasta el día de hoy, no se ha manifestado. Porque ya se encuentra publicada esta ley, sin embargo, pues, ellos necesitan que desde la comisión del MTC también puedan pronunciarse. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tigoso, por este informe. Indicarle que ya se respondió no está considerado en el cronograma de las actividades que vamos a tener, obviamente. Si hay algún otro señor congresista que desea hacer algún informe. Dado que no hay más informes, pasamos a la sesión de pedido. Presidente. A ver, congresista Martínez, adelante. Yo creo que tienen que estar un poquitito más atentos los técnicos porque he levantado la mano aquí en el chat. Presidente, muy buenas tardes. Como miembro del Congreso de la República, exhorto a todos los miembros de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República a que realmente veamos el trabajo parlamentario como un servicio al ciudadano. En varias oportunidades había yo reiterado el tema de este famoso anillo vial que en vez de traer desarrollo y solucionar el problema de transitabilidad vehicular en la Lima Metropolitana va a ahondar la crisis social. En estos momentos yo he estado en la Defensoría del Pueblo acompañando a algunos ciudadanos que vinieron a demostrar su disconformidad con este proyecto. Luego yo he tenido que ir al Ministerio de Economía y Finanzas. Acabo de salir de ahí porque me están llamando algunos ciudadanos que están ahorita en el Congreso de la República pidiendo que se les escuche porque no soportan más este abuso por parte de Pro Inversión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en querer realizar un proyecto que data de hace 30 años atrás, estimado presidente. Entonces, un proyecto de 30 años atrás donde no había vivienda se podía hacer un circuito vial o todo lo demás. Pero ahora, donde hay miles de viviendas que se van a ver afectadas por este proyecto, me parece algo absurdo, antitécnico, inhumano, porque no se dan cuenta los del MTC o los de Pro Inversión, tal vez por satisfacer egos o apetitos que no son coherentes con la tranquilidad de la sociedad, pretenden impulsar un proyecto al cual ya hasta le han dado, creo, la buena pro y eso es algo que no podemos permitirlo, estimados congresistas. La población no puede verse perjudicada por un proyecto supuestamente ambicioso y moderno, pero es un proyecto ambicioso para algunos intereses y totalmente desfasado porque proviene de 30 años atrás cuando se puede hacer otro tipo de sistemas para mejorar el sistema vehicular. yo les pido por favor estimado presidente del Congreso de la República si alguien pudiese salir para atender a los ciudadanos que están ahí fuera de Víctor Raúl protestando por este proyecto. Yo estoy camino hacia el Congreso de la República para estar presencialmente en esta reunión y espero se dé la oportunidad a que al menos uno de ellos demuestre su disconformidad con este proyecto y el abuso vuelvo a repetir de Pro Inversión del gobierno peruano del Ministerio de Economía de Transportes y Comunicaciones y la complicidad del Congreso de la República porque no estamos haciendo nada por defender los derechos del ciudadano. Gracias presidente. Gracias congresista. Yo creo que es muy importante lo que señala el compañero congresista. Vamos a coordinar con el señor presidente para invitar en la próxima sesión que tengamos a los ya ya correcto congresista Martínez si algún otro congresista ya adelante congresista congresista Sánchez presidente buenas tardes y saludar los colegas congresistas las colegas que están acá presentes sí quería presidente informar y a la vez formalizar un pedido esta mañana en estos momentos hay una acción ciudadana de protesta de los llamados asociaciones diversas de los colectiveros no solamente de Lima sino de todo el país de tal manera presidente que creo que sería muy conveniente que podamos invitarlos probablemente a una sesión extraordinaria para no alterar con la agenda establecida el día de hoy pero como usted sabe ese tipo de agendas pues nunca avisa está allí como una protesta ciudadana una demanda donde si bien es cierto vinculado al transporte pero que pone en cuestión la formalización del transporte la necesidad también de el emprendimiento de diferentes sectores menores ligados al transporte en todo el Perú y que no dejan de ser una gran problemática porque hablamos de millones de familias que resuelven también su derecho al trabajo y si bien es cierto pone en cuestión la llamada formalización del transporte entendida como lo entiende hoy el gobierno en la medida que es una problemática que va más allá de solamente trámites licencias sino también temas culturales temas de brechas de comunicación y transportes en las regiones que no se ha podido atender porque la autoridad de transporte ya sea en la ciudad de Lima o la función y competencia de los gobiernos regionales en las regiones evidentemente hacen que hoy tengamos pues una crisis y desborde popular del transporte peruano parafraseando a José Matosmar que hablaba de ese problema en referencia al estado peruano un estado desbordado donde no se resuelve el presidente diciendo ahí están los delincuentes los informales economías ilegales pero cuál es la contrapartida una visión mercantilista de élite de excesivo burocratismo así vamos a solucionar esa relación de 80-20 porque así es la economía en el Perú ya vamos a ser benignos ya el 75% de las actividades económicas del país cierto es formal y ese 25% es informal hablo transporte minería agricultura servicios en la pesquería es decir en otro conjunto de actividades económicas relevantes presidente que creo que de manera apropiada y no sólo criminalizando o anteponiendo el interés de unas minorías con la mayor responsabilidad de que nuestra comisión sea tratada como corresponde informo de esa medida ciudadana pero además también del pedido que pudo formalizarlo para que tengamos una sesión extraordinaria invitando a todas las partes para ver qué alternativa como comisión legislativa podemos presentarle al país gracias presidente gracias señor congresista los congresistas Martínez y congresistas Sánchez se han referido a a este tema de los señores transportistas obviamente que vamos a coordinar con el señor presidente pero si se piensa invitar a una sesión extraordinaria yo creo que estaría muy bien obviamente que esto no queda ahí lo vamos a atender y se queda en coordinar con el señor con esta saluana que es presidente de esta comisión obviamente también hemos ya enviado si los señores transportistas están al frente si hay algún otro congresista que desea informar desea hacer algún informe dado que no hay más informes pasamos a la sesión de pedidos la presidencia conduce el uso de la conce el uso de la palabra a algún congresista que desea hacer o formular pedido alguno no habiendo más no habiendo pedidos pasamos a la orden del día a ver atendemos ya presidente congresista su nombre eduvi martínez presidente por intermedio suyo presidente quiero formular un pedido pero que se haga a través de la presidencia de la comisión de transportes al ministro de transportes y comunicaciones dado que hasta el momento no han publicado las nuevas rutas del auto colectivo algo que se había comprometido que lo iban a hacer en la semana pasada que tuvimos una reunión con el viceministro de transportes y comunicaciones y los del auto colectivo entonces es un compromiso que habían asumido que tenían que ya publicar este listado de rutas hasta el momento no lo han hecho yo le pido por favor al presidente de la comisión que traslade este pedido pero documentado directamente por parte de la comisión representado por nuestro presidente al ministro de transportes y comunicaciones de tal manera que de una vez por todas se publique este listado de rutas gracias presidente bien señor congresista entonces se dispone esta presidencia a que se oficie reiterando al señor ministro de transportes y comunicaciones algún otro pedido no habiendo pedidos vamos a pasar a la orden del día en el orden del día tenemos la presentación de representante de los colectivos del callao señores congresistas señores que no 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 Gracias. 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 Buenas tardes con todos, con todas. Gracias por la palabra y por atendernos en esta oportunidad. Vamos a ser bastante breves para poder explicar como bien nos han indicado. Esta, lo que ven ustedes en pantalla, es justamente la Avenida Santa Rosa, lo que existe hoy. Esta agrupación de Callao... Considera el congresista Aragón su asistencia. Adelante. Muchas gracias. Como pueden ver, hay varias instituciones. No solamente el gran colectivo Callao le dice no a la Vía Expres Santa Rosa, sino vemos otras agrupaciones también civiles que nos hemos unido a este rechazo. Justamente en la siguiente lámina vamos a poder profundizar un poquito más. Bueno, ese es un pequeño índice de lo que vamos a saber. Esto, que van a ver a continuación, son declaraciones de nuestro alcalde provincial... Permíteme hacerle también una consulta que tiene que ver con estas obras complementarias, porque se habla de esta Vía Expresa Santa Rosa, que es una Vía Expresa que uniría la Costa Verde directamente hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Hay una gran cantidad de vecinos que no están de acuerdo con esta obra, porque mencionan una serie de efectos perjudiciales para el desarrollo. ¿Cómo están llevando a cabo adelante todos estos temas? El día de viernes hemos estado con la ministra de Transportes, Paola Lazarte. Primero le hemos expresado efectivamente una preocupación por parte de los alcaldes, tanto de La Perla, Bellavista y por supuesto nuestra, de los vecinos y que por supuesto técnicamente estamos objetando algún tema del proyecto. Así que le hemos pedido una mesa de trabajo para poder evidenciar una serie de observaciones que nosotros tenemos y que puede escuchar por supuesto las demandas tanto de la sociedad civil como de las autoridades. Lo que vamos a escuchar a continuación es la última declaración pública que ha tenido nuestro alcalde. Yo con mucho gusto respondo la pregunta. El año pasado tuve la oportunidad de reunirme con todo el colectivo y por supuesto también lo ha hecho el alcalde de La Perla y el alcalde de Bellavista con quienes tenemos una relación fluida y tenemos el mismo concepto. Nuestra opinión es que la vía expresa Santa Rosa no es necesaria para ser ejecutada en nuestra provincia porque no es utilitaria para el Callao ni para los Chalacos. Y pasamos a la siguiente, por favor. Esto también va a ser un poquito más breve. Esa es la opinión del alcalde de La Perla. Alcalde, estamos en vivo para prensa de Chalaca TV. La avenida Santa Rosa, ¿para cuándo? ¿Cómo es que esa avenida estaba a luz abandonada? Mira, la avenida Santa Rosa es una avenida que ya no le pertenece ni a la provincia del Callao. Es una avenida que le pertenece, fue cedida hace sesiones pasadas al gobierno central. Ellos han dispuesto ahí una hora, particularmente el que le habla, no estoy de acuerdo. Soy el primero opositor porque no trae ningún beneficio ni para La Perla ni para el Callao. ¿Usted también le dice no a la vía expresa Santa Rosa? Hay, esperemos que esta avenida haya en la torre y ya se ha presentado un proyecto al MTC y al gobierno regional para que esto sea un corredor vial. Busquemos alternativas. No perdamos las pocas áreas verdes que tenemos en la avenida Santa Rosa por hacer una estructura, un elefante en blanco que no va a traer ningún desarrollo al distrito. Convertiría en Callao en un pasaje de salida solamente, ¿verdad? Miren, soy una persona que se opone técnicamente al proyecto Santa Rosa y esto lo digo públicamente porque en uno de los detalles que hasta el momento yo le he pedido al MTC y a Provías y no me lo alcanza, es que quieren cerrar la... Y esto finalmente es la declaración del alcalde de Villavista, que igual vamos a pasarlo brevemente. Tomando en cuenta que hay vecinos que se oponen a esta obra, ¿qué acciones podría tomar usted como alcalde para impedir esto, que algunos vecinos están en desacuerdo con esta obra de la vía expresa Santa Rosa? Anteriormente me reuní con los vecinos de aquí, del colectivo, es un colectivo bastante preparado y tiene argumentos sólidos. Justo el día lunes nos reunimos en la municipalidad provincial, el alcalde de Callao, el alcalde de La Perla y de Villavista. Como ustedes sabrán, Mediavista tiene más o menos 18 metros de áreas verdes en la avenida Santa Rosa, tiene más de 800 árboles y obviamente cuando nos hemos reunido con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, compró vías y con PMO, y hemos dicho que nuestra posición en contra de la avenida Vía expresa Santa Rosa estamos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque los vecinos se van a afectar, van a ser afectados, y aparte que es una vía que no viene a ser callado cuando haya estas alternativas. ¿Por qué hemos puesto estas declaraciones en nuestras autoridades? Porque justamente lo primero que ponemos sobre la mesa es que el rechazo al proyecto Vía expresa Santa Rosa no es simplemente un rechazo ciudadano. Esto ya ha escalado y nuestras autoridades también se oponen a la obra. También el gobernador regional, claramente, pero bueno, no hemos puesto el video. Y si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y esto incluso va más allá de términos de Callao, porque lo que ven en pantalla son cuatro profesionales especialistas en planificación urbana. Por ejemplo, tenemos a Elizabeth Añaños, ex-viceministra de Vivienda y Urbanismo, Mariana Alegre, reconocida urbanista, Cristina Dreyfus, decana en la Facultad de Arquitectura de la UPN, y Gustavo Díaz, por ejemplo, que ha sido exdirector del Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao al 2040. Cuatro profesionales que también expresan su opinión crítica en contra de la Vía expresa Santa Rosa. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué justamente estamos todos de alguna manera en contra de la Vía expresa Santa Rosa? Es principalmente porque cumplimos con alguno de estos puntos, ¿no? Conocemos la avenida, conocemos la normativa peruana, conocemos cómo se mejoran las ciudades, o lo que tenemos todos acá en común en esta sala es también nuestro sentido común y que a continuación les vamos a explicar un poquito más. Por favor, en la siguiente lámina. Esto es lo que hoy existe en la Avenida Santa Rosa. Esta cantidad de árboles, más de mil árboles, un eje ecosistémico bastante importante, calidad de vida, espacios públicos. En la siguiente lámina van a ver lo que el MTC quiere construir, que es justamente esto. Entonces, de inicio, esta es una obra que evidentemente va a cambiar el panorama en el Callao, y al pasar a la siguiente lámina, lo que nosotros decimos es justamente, no es desarrollo esta vida expresa. Este video que les estamos poniendo a continuación es principalmente para mostrarles, le mostramos que ya actualmente la Avenida Santa Rosa tiene continuidad a lo largo de sus 4 kilómetros, que conecta ya hoy Costa Verde con Morales Duárez. Entonces, cuando ya esté listo el puente para cruzar el río Rimac, ya la Avenida Santa Rosa podrá ser perfectamente usada para llegar al aeropuerto. Actualmente ya existe el flujo vehicular que permite ese acceso. Incluso se está construyendo actualmente la estación del metro, que hará que justamente muchas más personas puedan llegar a la Avenida Santa Rosa y desde ahí al aeropuerto. Empezamos a la siguiente, por favor. Esto es justamente el inicio con la cuestión con la Costa Verde. ¿Y por qué le mencionamos esto? Porque también ponemos en alerta que el discurso del MTC es, digamos, no dicen que no existe lo que existe hoy, pero su discurso da a entender a las personas que no conozcan la Avenida Santa Rosa de que no hay conexión con la Costa Verde, de que no hay flujo, de que la Avenida no existe, de que no hay gente viviendo, de que, bueno, es un terral. Como han podido ver, y las imágenes de la derecha son imágenes tomadas por nosotros a lo largo de los tres distritos, ya existe un flujo en la Avenida, o sea, ya existe la conexión. ¿Pasamos a la siguiente, por favor? Algo que también ponemos siempre en aviso es que un proyecto es el Puente Santa Rosa, que es lo que ustedes ven en Círculo Rojo, que es el proyecto que necesitamos para cruzar el río Rímac y conectar el aeropuerto con la ciudad. Esperamos que eso se haga y se haga bastante bien, porque es un proyecto que se necesita para conectar el aeropuerto. Pero otra cosa totalmente distinta es la Vía Expresa Santa Rosa, que es toda la línea negra que ustedes pueden ver en pantalla. Esa es la obra en la que nosotros estamos en contra, precisamente porque, aparte de afectar nuestra calidad de vida, es una obra que no cubre ninguna brecha, y a continuación lo vamos a poder ver también. Por ejemplo, antes de hablar de brechas, nosotros también queremos poner sobre la mesa que hoy en día las ciudades en todo el mundo ya no priorizan el uso del auto, y mucho menos la construcción de una Vía Expresa elevada. Esto, por ejemplo, en la parte de arriba ven lo que es Río de Janeiro antes de los Juegos Olímpicos, y abajo ven lo que es Río de Janeiro después de los Juegos Olímpicos y lo que es hoy. Destruyeron una Vía Expresa para poner un sistema de transporte público. Si pasamos a la siguiente lámina, esto es San Francisco, en Estados Unidos, destruyeron una Vía Expresa y ahora también tienen transporte público. Pasamos a la siguiente. Seúl, destruyeron una Vía Expresa y también abajo tienen calidad de vida y transporte público. ¿Por qué las ciudades del mundo hacen esto? Porque se han dado cuenta que las Vías Expresas nunca solucionaron el tema del tráfico. Son, vamos a decir, una alternativa del pasado que lamentablemente se sigue ejecutando, pero que no solucionan nada. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esta línea que ven, bueno, no se ve muy bien. Esta es la KT Freeway, que es una de las carteras más amplias y largas que tiene Estados Unidos. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Por qué la ponemos? Y esto, por ejemplo, se preguntan mucho las personas en Estados Unidos. Si ya las Vías Expresas, esto es una captura de pantalla de una noticia en The New York Times, ¿por qué si las Vías Expresas se han ampliado y no han solucionado el tráfico? ¿Por qué se siguen haciendo? Pasamos a la siguiente lámina. Esto, por ejemplo, es una noticia, como cualquiera que podemos ver hoy en día, en donde, pues, en Estados Unidos, en esta autopista que les estaba señalando, hubo un accidente. Y en este accidente, bueno, tuvieron que llegar la emergencia, ¿no? Como pueden ver ahí, se ha parado el tráfico. Y brevemente van a poder ver ustedes qué es lo que ocurre cuando en una Vía Expresa accede un accidente, ¿no? De hecho, tengamos en cuenta que la Vía Expresa Santa Rosa pretende ser el único ingreso al aeropuerto, el aeropuerto que se está construyendo actualmente con su ampliación. Como podrán ver en las imágenes, todo ese tráfico está generado simplemente por un accidente. Ahora imaginen ustedes que sucede un accidente en la Vía Expresa Santa Rosa. Todas las personas que tienen que ir al aeropuerto, que quieren salir del aeropuerto, si hay una emergencia, ¿cómo va a funcionar eso? No funciona en Estados Unidos, mucho menos va a funcionar acá. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto de acá igual no se ve mucho, pero voy a leerles un poco. Esto, hacia la derecha, es la pirámide de jerarquía de movilidad urbana, publicada por el MTC. En donde arriba, en verde, ustedes ven que priorizado y lo más deseable es enfocar nuestros esfuerzos en peatones, ciclistas y transporte público. Y lo último que ven abajo, en la pirámide, es el auto privado. A la derecha no se lee muy bien, pero podemos hacer llegar también. Es la Política Nacional del Transporte Urbano, del MTC. Y en esa política indica que hay que desentivar el uso del auto particular y optar por un transporte público como opción de movilidad para las personas. Pasamos a la siguiente lámina. Esto de acá, por ejemplo, es un comparativo con data de la ATU. ¿Cuántos, por ejemplo, un bus es equivalente a 20 autos? Si ustedes quieren mover la misma cantidad de personas con un bus de 120 personas, es equivalente a 40 autos. Finalmente, un tren de vagón de 6 vagones puede mover lo equivalente a 300 autos. ¿Por qué ponemos esto? Porque esto es justamente el enfoque que se hace desde la planificación urbana, desde las ciudades y desde las lógicas propias que tiene el Estado peruano en sus documentos, pero que lamentablemente el MTC no está siguiendo. Pasamos a la siguiente, por favor, al priorizar la vía expresa Santa Rosa. Nosotros tenemos a la derecha lo que podría ser la avenida Santa Rosa y a la izquierda lo que es hoy la avenida Santa Rosa. Hoy es un viaje ecosistémico donde ya hay totalmente pavimentado, tienes transporte público, también existe transporte privado, también hay calzadas laterales. Y lo que nosotros ponemos sobre la mesa es que para acceder y hacer uso del aeropuerto no es necesaria ninguna vía expresa, porque ya cualquiera hoy podría llegar al aeropuerto cuando se construye el puente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esto, por ejemplo, es algo que ponemos en capié, porque al día de hoy ya existen empresas que ofrecen un servicio de transporte público desde dentro del aeropuerto y te dejan en las inmediaciones del hotel donde tú estés. Entonces, ya hoy todo el mecanismo del Estado peruano, e incluso las empresas privadas, priorizan una movilidad sostenible. Lamentablemente el MTC no está priorizando esto con el proyecto Vía Expres Santa Rosa. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto, por ejemplo, es como en otros países llegan al aeropuerto. En Bogotá llegan a través de su Transmilenio. En Madrid llegan a través del Metro. Pasamos a la siguiente, por favor. En Callao podríamos tener esto. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero justamente, y acá hacemos un resumen, todo lo que les he mostrado hace un momento es justamente un recopilatorio de lo que se hace hoy en día en el mundo. Todas las personas, todas las ciudades que quieren conectar su aeropuerto buscan la manera más eficiente de conectar sus aeropuertos, sobre todo porque el aeropuerto está dentro de la ciudad. Sin embargo, en este caso el MTC está dejando de lado todo esto para poner en favor una infraestructura inútil. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí venimos justamente a hablar de la Vía Express Santa Rosa. En la siguiente lámina vamos a ver el primer argumento que el MTC a través de su estudio de preinversión señalaba. Este primer argumento señalaba que era dificultoso para justamente las personas que vivimos en Callao, la Perla y Bellavista, transitar a través de esta avenida Santa Rosa y que era uno de los principales sustentos para justamente hacer la Vía Express Santa Rosa. Esto indudablemente al transitar la avenida Santa Rosa se van a dar cuenta que no es cierto. Pasamos a la siguiente lámina. Y tan así es que no es cierto que luego PMO Vías, que es la empresa que ahorita está viendo todo este tema del expediente, como una de sus conclusiones después de analizar el estudio de preinversión que aprobó el MTC, señala lo siguiente. Sobre las conclusiones en cuanto al viaducto, señala que la estructura prevista no es la más eficiente y adaptada a las condiciones sísmicas y al entorno urbano, tanto en términos de metodología de construcción como para el desempeño final de la estructura. Esto lo dice la misma empresa PMO Vías cuando le encargaron a analizar el estudio de preinversión que, como hemos visto hace un momento, no es el más adecuado porque no evidencia una necesidad para hacer una Vía Express. Pasamos a la siguiente lámina. Luego, cuando promocionaron el proyecto, el MTC comenzó a señalar que era una obra que iba a descongestionar el flujo vehicular de Fawcett, algo que seguramente para muchas personas suena bastante interesante. Pero luego los profesionales, como por ejemplo David Fairley, en un foro de movilidad pudo exponer que justamente la Vía Express Santa Rosa no iba a solucionar o a descongestionar el tráfico en Fawcett por diversas razones, una de las cutantas que justamente ni siquiera toca la avenida Fawcett. Pasamos a la siguiente, por favor. Y luego el MTC, bueno, en este caso PMO Vías, que es la empresa contratada para hacer este proyecto, ha empezado a decir que la Vía Express Santa Rosa se necesita porque van a pasar 60.000 autos. Aquí hacemos un paréntesis para hablar de lo siguiente. Si nosotros comparamos, como hemos hecho en un momento, la capacidad que tiene la Vía Express Santa Rosa, que según ellos es para trasladar 60.000 autos, y lo comparamos con la capacidad del metro que actualmente se está construyendo, la Vía Express Santa Rosa tiene la capacidad de mover entre 60.000 y 240.000 personas diariamente. Mientras que el metro que hoy se está construyendo, la presidencia ha anunciado que va a tener la capacidad de mover un millón de personas al día. Entonces se está buscando invertir 1.800 millones de soles en una infraestructura que no va a haber ni siquiera la mitad de lo que mueve el metro que ya se está construyendo actualmente. Pasamos a la siguiente, por favor. Luego, nuevamente cambiaron de supuesto sustento para decir por esto necesitamos la Vía Express, y empezaron a decir que era una obra que se necesitaba por la ampliación del aeropuerto. En ese sentido, el colectivo tuvo la oportunidad de preguntarle en un foro de gobierno regional a la representante de la ampliación del aeropuerto, LAB, y la arquitecta, al justamente ser preguntada lo siguiente, que fue, ¿el aeropuerto necesita la Vía Express Santa Rosa? Ella respondió que no, que lo que el aeropuerto necesita es la ampliación, perdón, lo que necesita es el puente Santa Rosa, no necesita la Vía Express. Y eso es sumamente importante. Pasamos a la siguiente lámina. Porque aquí, de lo que he dicho hasta este momento, quisiera que se haga énfasis en lo siguiente. Han habido al menos cuatro cambios de sustento para hacer esta obra. En el estudio de preinversión se dijo algo que no era cierto. Luego vino la empresa PMO, dijo otro argumento que tampoco era cierto. Y ha ido cambiando los argumentos constantemente, y al día de hoy nadie tiene claro para qué se tiene que hacer la Vía Express Santa Rosa. ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por qué el Perú tiene que destinar 1.800 millones en una obra que no sirve para nada? No están demostrando desde el inicio, y esto lo ponemos en evidencia hacia ustedes, porque todo estudio, como sabemos en el Estado, tiene que cubrir alguna brecha. Si las obras no cubren brechas, entonces ¿para qué se están haciendo? Y no es solamente opinión de nosotros. Son opciones profesionales, es opinión de nuestras autoridades. Incluso en su momento fue opinión de la misma empresa PMO que evidenció que el estudio de preinversión, que es, digamos, la hoja de nacimiento de la Vía Express Santa Rosa, no reunía los requerimientos para decir que efectivamente había que hacer la Vía Express Santa Rosa. Entonces, nosotros, y hablando, porque hemos dicho que la obra es inútil, en la siguiente lámina les vamos a explicar con mucho detalle, bien sencillo, por qué esta obra ni siquiera, si es que se llegase a hacer, serviría de algo, por ejemplo. Ustedes pueden ver en pantalla el trazo de la Avenida Santa Rosa, y sobre ese trazo va a estar la Vía Express Santa Rosa. Saliendo del aeropuerto, en la parte superior, veríamos que la Vía Express Santa Rosa tendría tres carriles. Nos han indicado que en los planos que podría ser de dos. Pero bueno, al llegar luego al distrito de Villavista tiene tres carriles de ida y tres carriles de vuelta. Luego, al llegar al distrito de La Perla se reduce a dos carriles de ida y dos carriles de vuelta para finalmente bajar a la Costa Verde con un carril de salida. y dos entradas. Entonces, si es que el argumento de ellos que es trasladar fuera del aeropuerto 60.000 personas diariamente, eso quiere decir que ellos van a cargar la Costa Verde que ya tiene tráfico con 60.000 autos a través de un solo carril. Para nadie debe ser sorpresa de que eso básicamente es un huello de botella. Se está generando 1.800 millones de soles, que ojo, la obra empezó con 800 millones y ahora está en 1.800 y está evidenciando la misma obra que va a generar problemas no solo a los chalacos, no solo a los limeños, sino a todos los peruanos porque la obra no va a servir. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí ponemos algo que creemos y consideramos que esta comisión debe tomar en consideración que lo que está haciendo el MTC es obligar a todos los peruanos a entrar por una sola avenida, que es la avenida Santa Rosa. Cuando hoy ya tenemos la avenida Fossett, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros podríamos tener dos avenidas de ingreso, una por Fossett y una por Santa Rosa. Pero el MTC ha decidido que Fossett no vuelva a ser un ingreso para el aeropuerto y todo sea por Santa Rosa. Entonces, personas que vivan en el centro de Lima, Angón, La Molina, Independencia, Comas, que quieran ir al aeropuerto tendrán que ir o hacia la Costa Verde o hacia la Marina o hacia la Colonial o hacia Morales Doales. Y personas que vivían en otra parte del Perú que llegaban a través de la carretera central y luego Tomás Valle a Fossett y con eso al aeropuerto tendrán que darle toda la vuelta a Fossett y Morales Doales para llegar al aeropuerto. Entonces, el mismo MTC está generando algunos cambios como para tratar de sustentar su vía expresa Santa Rosa, pero en realidad lo que está haciendo es generar un problema a todos los peruanos y al mismo aeropuerto. Pasamos a la siguiente. Esto es lo que van a ver en la siguiente es justamente todas las avenidas que conectan con el aeropuerto. Nosotros deberíamos estar hablando de mejorar todas las avenidas que conectan con el aeropuerto, no solamente una. 1.800 millones para una obra que no va a solucionar nada. Cuando podríamos invertirlo o se podría invertir en todas las avenidas, esas son las cosas que nosotros queremos que ustedes puedan evidenciar en esta problemática de esta obra. Sobre todo, compararlo con otros aeropuertos. Miren la siguiente lámina. Tienen el aeropuerto de México, tienen el aeropuerto de Rio de Janeiro y tienen el aeropuerto de Barcelona. Todos tienen dos terminales, dos puertas de ingreso. En el Perú estamos esforzándonos por tener el mejor aeropuerto de la región, ampliando el Jorge Chávez, pero va a tener solamente un ingreso. Esas son las cosas que nosotros queremos poner en conocimiento de ustedes, que eso es algo que cualquier persona que investigue el proyecto va a poder darse cuenta y que pedimos que ustedes puedan investigarlo a profundidad porque va a ser una afectación que no solamente nos va a afectar a nosotros, que dicho ese paso podrán ver que en este momento no estamos hablando todavía de las afectaciones directas a nosotros como chalacos. Estamos viniendo acá a explicarles cómo nos va a afectar a todos los peruanos porque si hablamos de lo que nos va a afectar directamente a los chalacos para empezar van a destruir un ecosistema de más de mil árboles. Nuestros predios frente a la Avenida Santa Rosa van a devaluarse. ¿Han escuchado a nuestras autoridades? Sí. Brian. Disculpe. Una consulta. ¿Cuántos minutos más necesita y otra? ¿Hay otros invitados de repente con esta exposición que usted está haciendo ya no va a ser necesario o si es necesario todavía tendría que ser mucho más breve las participaciones más precisas? Y recordarle que los hemos indicado cuántos minutos podría ser y su preparación para su exposición tiene que ser siempre respetando los tiempos. Sí. Yo, mi participación iba a terminar ahí. Muchísimas gracias. Le iba a dar paso a mis compañeros para que concluyan la siguiente etapa. Muchísimas gracias. La presidencia agradece la exposición del señor Brian Castillo por su participación. y seguidamente vamos a conseguir si alguno de los señores congresistas desean intervenir sobre los temas expuestos. Disculpe, justo mi participación le agradezco mucho. Yo la había concluido porque justamente mis compañeros iban a terminar la parte final del PPT. Por eso les había dado a ellos para que puedan. por su intermedio señor presidente de la mesa nosotros hemos coordinado la exposición y hemos distribuido el tiempo de tal manera que el arquitecto Brian Castillo sea el orador principal y nosotros solamente tengamos unas acotaciones puntuales y al final el arquitecto Gustavo Díaz Paz que es director del plan de desarrollo metropolitano va a tener unas palabras. Entonces la participación de nosotros dos es puntual y complementaria a lo que dice el arquitecto Castillo. Que termine el arquitecto Castillo y él nos dé la... Nosotros ya hemos coordinado en qué momento vamos a hablar. Bien. A ver, vamos a ceder la palabra al señor Gustavo Díaz Paz agradeciendo su presencia e indicándole que sea por favor bastante preciso. Gracias. Continúe. Sí. Buenas tardes con todos presidentes y miembros de esta comisión. Mi nombre es Gustavo Díaz Paz soy arquitecto urbanista. Este colectivo me invitó a dar opiniones técnicas como especialista en mi calidad de exdirector del plan de desarrollo metropolitano donde justamente se presentó este proyecto y nosotros como el equipo técnico que está contratado por el Ministerio de Vivienda también hicimos un informe técnico al respecto. Repito, mis opiniones van a ser técnicas sobre lo que se ha conversado quiero dar una opinión general es que lamentablemente muchas de las obras que se hacen desde el sector de transportes son monofuncionales es decir que no están viendo otros impactos que se hacen las obras para bien y para mal. las obras guiales evidentemente generan mucho impacto positivo de diversos índoles pero también pueden generar impactos negativos si es que no se manejan bien. Entonces en ese sentido esa visión de túnel o monofuncional en el caso de la planificación urbana no puede darse en ese sentido porque las ciudades cuando se hace una obra pueden tener muchos beneficios de diversa índole así como muchos impactos negativos de diversa índole si es que no se piensa desde muchas perspectivas. Mi opinión técnica sobre este proyecto es que en esencia puede ser beneficioso pero la solución que se ha escogido no es beneficiosa más bien está dilapidando el dinero y está generando problemas en la calidad de vida de los ciudadanos que viven en esas zonas. ¿Por qué? El Callao es uno de los lugares que tiene mayor saturación vial es decir congestión vial ¿Por qué? Porque tiene el aeropuerto tiene el puerto más importante del país tiene además lamentablemente una red vial poco desarrollada porque tiene grandes lotes como repito como el aeropuerto y el puerto entre otras industrias que no generan que haya buena conectividad una buena red actualmente. Entonces los estudios que hizo el equipo de transportes un modelado de viajes determinó en lo que se llama la saturación de vías que hay vías que están ahora mismo ya por colapsar tiene un nivel de saturación de congestión elevadísima como la avenida Fossett Gambetta entre otras en menor medida la avenida La Marina y la conexión con la Costa Verde entonces estamos ante una bomba de tiempo en el sentido de la congestión que ahora ya es paupérrima los que viven en esas zonas de Fossett de Gambetta saben cuánto se pueden demorar solamente para pasar del río Rima hasta luego a los 200 millas puede demorarse 40 minutos solamente para pasar ese tramo entonces estamos en una bomba de tiempo y lo que se necesita es usar la plata bien para responder integralmente a la problemática entonces esta obra si bien tiene un buen espíritu está mal usando el costo-beneficio de esta inversión porque se debería haber pensado en esta parte de red cuál era la mejor inversión y no solamente pensar de forma de visión de túnel en un punto como es la avenida Santa Rosa sino en qué zonas del Callao de su red vial se debía haber invertido mejor entonces digamos que apresuradamente se definió que se tenga que hacer un proyecto solo en la vía Santa Rosa y desde ahí digamos que parte el problema que no se tuvo un enfoque integral ahora bueno las cosas ya están dadas cierto ahora vamos a hablar del tema del proyecto de el tramo de la vía de la vía Santa Rosa cuál es el problema con la vía Santa Rosa y eso está en el perfil es que así como lo manda el sistema de invierte P se tienen que estudiar alternativas repito alternativas lo que el expediente de este perfil de inversión ha mostrado es que solamente el consultor porque no es ni siquiera el ministerio del transporte sino un consultor contratado analizó solamente una alternativa y esa alternativa cuál fue el viaducto elevado qué otras alternativas podrían haberse dado sopesando analizando que no se genere impacto social y ambiental cierto porque no se puede hacer una obra digamos a caballazo sino también pensando en el costo beneficio social y ambiental se puede haber pensado evidentemente ustedes también ya lo tenían en la mente obras subterráneas un viaducto subterráneo o un viaducto mixto a nivel que complete como había comentado mi colega anteriormente transporte público porque transporte público transporta más gente entonces han habido muchas alternativas que se pudieron haber analizado pero en este estudio que hizo esta consultora solamente se analizó una alternativa pero se contrabandió la idea de que habían dos alternativas porque se puso la otra alternativa un viaducto elevado con otro tipo de material pero entenderán que en esencia esa no es otra alternativa es una variante de la alternativa que están poniendo otro material en el pavimento entonces incluso el inviertepe a los que conocen los reglamentos siempre se pide como mínimo dos o tres alternativas no variantes de detalle del material alternativas como la que habíamos hablado que se puede hacer una vía soterrada una vía a nivel o incluso hacer pares viales no solamente la avenida Santa Rosa así como lo que funciona en la avenida Arequipa Arenales y Petituares que funciona más o menos bien que son un conjunto de tres vías tripartita como si fuera un par viales es un trío vial entonces se ha podido pensar también como la vía Víctor Raúl de la Torre también el Callao que ha podido ser un par vial pero no se han pensado esas alternativas lamentablemente y se ha ido digamos al caballazo a hacer este viaducto elevado que genera problemas sociales y ambientales y con esto acabo ya con esta última opinión en que nos han pasado un comunicado además una carta a promedio del colectivo del Ministerio de Transportes donde supuestamente esta consultora si había integrado una alternativa diferente a la que se consignó oficialmente en ese perfil que era la vía soterrada una vía soterrada con un tipo de tecnología y otra vía soterrada con otro tipo de tecnología lo que yo me he sorprendido es que esa alternativa que no se puso en el perfil era solamente 12% más cara que la actual vía solamente 12% más cara no estamos hablando del doble ni 50% solamente 12% entonces la pregunta era ¿por qué una consultora y por qué el Ministerio de Transportes no pensó en más bien hacer un proyecto soterrado para generar todos esos impactos negativos ecológicos y sociales que ya han comentado los del colectivo entonces incluso esta vía soterrada pudo haberse complementado para llegar más fácil a tener transporte público abajo porque es más fácil descender para el transporte público que estar subiendo con rampas sumamente grandes entonces este es el cuestionamiento más importante de que se está con esta elección de esta alternativa lamentablemente se está perjudicando al Callao y a los vecinos que viven en esta zona cuando tranquilamente se pudo haber tenido otras alternativas desde mi punto de vista como opinión técnica es que en términos generales si se podría hablar que se reduce el tráfico pero lamentablemente el costo-beneficio de lo que se está dando con esta vía para la inversión total no es la deseada y peor aún está generando grandes impactos negativos en la sociedad eso sería todo gracias la presidencia agradece la exposición del señor Gustavo Díaz Paz por su participación y seguidamente este vamos a conceder la participación de nuestros señales congresistas adelante congresista Aragón buenas tardes señor presidente saludar a usted y a los colegas parlamentarios de esta comisión a los representantes de los colectivos que se oponen a la construcción o en realidad a este proyecto de inversión pública ofrecen mejores alternativas y expresa Santa Rosa Callao que están presentes aquí señor presidente primero quiero agradecerle a usted por haber puesto en agenda en orden del día este pedido esta solicitud que hicimos la sesión pasada y manifestarle que en fecha 19 de febrero del presente año estuve presente en el distrito de La Perla en el Callao gracias a una invitación justamente de estos colectivos que ahora nos acompañan y han expuesto sobre la problemática de esta vía expresa Santa Rosa Callao es advertir este señor presidente que en realidad en estos momentos hubiera sido importante señor presidente que esté presente en esta sesión el representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el señor ministro o el señor este el viceministro o alguno de los asesores porque entiendo también han sido invitados han sido convocados para estar presentes y que nos puedan dar también una explicación técnica sobre realmente los avances los peligros y las demoras digamos que tiene esta vía expresa pero en realidad que que nos explique este qué va a suceder en caso no prospere pues el estudio de impacto ambiental de este megaproyecto porque las observaciones señor presidente aparte de lo expuesto por los representantes es está en función al estudio de impacto ambiental el proyecto de expresa santa rosa se encuentra en evaluación ambiental por parte del ministerio de transportes y comunicaciones esto quiero que entienda usted presidente los colegas congresistas y en realidad el mtc ha emitido un primer informe con observaciones no a la propuesta de estudio de impacto ambiental no este de un estudio de impacto ambiental llamado semi detallado presentado por entiendo provías nacional entonces hay una serie de observaciones pero no se están dando alternativas de solución hay todo un problema sobre el proceso de evaluación ambiental de esta vía expresa santa rosa callado la afectación de áreas verdes uno dos los mecanismos de participación ciudadana empleados que no han sido los más acordes los más satisfactorios no en beneficio de la población y tres también temas vinculados a las medidas de compensación ambiental por eso que los representantes de los colectivos que nos acompañan estuvieron presentes también entiendo la semana pasada en otra comisión del congreso de la república en la comisión de medio ambiente si no me equivoco no también exponiendo este problema que realmente no está teniendo digamos receptividad de parte del ente rector del ministerio de transportes y comunicaciones y lo decimos con todo aprecio y afecto que tenemos nuestras autoridades del MTC entonces yo creo que es hora ya este señor este presidente que podamos tener reuniones o visitas productivas que va a hacer la comisión de transportes y comunicaciones al respecto nuestro rol es un rol de fiscalización es un rol de supervisión por supuesto pero tenemos como han dicho los mismos colectivos graves problemas respecto a la afectación no de este árboles y talas de árboles afectación de áreas verdes no y una serie de digamos de situaciones que hubieran podido ser previstas digamos por la autoridad de turno en realidad todo esto parte por esa resolución ministerial número 211 2016 que reclasificó la avenida Santa Rosa como vía nacional entonces se llevó a cabo un estudio de preinversión y ese estudio de preinversión para el proyecto es un estudio que ha sido objeto de críticos por críticas por parte de vecinos afectados expertos quienes han cuestionado creo yo su validez e incluso la metodología aplicada en ese momento ese estudio a cargo de una empresa obviamente que es la empresa JNR JNR entiendo acá que tengo la información JNR consultores entonces en tal sentido señor presidente creo que es importante escuchar pero llegar a algunos acuerdos exhortar al ente rector al MTC para que esta vía expresa Santa Rosa Callao no afecte los intereses de los vecinos y se proteja el medio ambiente y el área natural digamos de la Perla y de la región Callao en general es importante señor presidente también que tengamos seguramente a nivel de la comisión una sesión y una audiencia descentralizada en la misma provincia constitucional del Callao creo que sería importante con los colectivos y con las autoridades que han mostrado su apoyo a las pretensiones de los colectivos el gobernador regional el alcalde distrital de La Perla el alcalde distrital de Bellavista entiendo que también el alcalde provincial entonces obviamente para que se valide digamos el pedido que están haciendo los colectivos no queremos señor presidente que sean reuniones solamente protocolares exposiciones protocolares sin mayor resultados yo creo que acá el ministerio de transportes y comunicaciones tiene obviamente que darnos una respuesta al respecto y felicitar a todos estos colectivos ciudadanos que están presentes aquí pero creyera señor presidente que en tal caso que alternativas nos va a dar el MTC para que puedan generar digamos un proceso evitando pues conflictos sociales y protegiendo el medio ambiente de los vecinos gracias señor presidente gracias señor congresista muy importante su participación yo creo que es importante que si tiene que invitarse a los representantes del MTC para la próxima sesión hemos escuchado la participación de los representantes de los colectivos que ha sido este muy claro y particularmente me está pidiendo un par de minutos le vamos a conceder luego congresista en todo caso si presidente puedes poner el presidente puede por favor ir a la diapositiva número 42 nosotros queremos hacer una alerta ante ustedes de que podríamos estar frente a una Odebrecht francesa esta obra viene desde gobiernos anteriores y regularmente clasificando la avenida Santa Rosa como una avenida de vía nacional cuando no cumple estos requisitos como ha dicho el congresista Aragón y así ha pasado desde Humala PPK a Vizcarra Sagasti Castillo y continúa esta obra que no tiene ningún sustento técnico cuando preguntamos cuál es el problema público que esta obra soluciona en la comisión de ambiente la representante de Provías Nacional no pudo responder entonces tenemos a ciudadanos que estamos conversando con funcionarios que no son capaces de sustentar la obra el otro funcionario de Provías Nacional durante toda la exposición no respondió absolutamente nada entonces nosotros acudimos a ustedes para alertarles por ejemplo que esta obra que en el estudio de preinversión costaba 800 millones ahora está en 1800 millones de soles sabemos que hay un tope del 40% que las obras no deben de pasar desde el estudio de preinversión a cuando ya se va a ejecutar la obra sin embargo la presidenta Volvarte en julio dio una norma permitiendo exceptuando a las obras de gobierno para que si puedan pasar ese tope de allí que el colegio de ingenieros de Perú Roque Benavides de Lima está alertando que estos contratos de acuerdo gobierno con la intención de hacer las cosas mejor y más rápido tal vez nos está llevando por otra vía por otra vía que si abre hacia la corrupción porque el límite del 40% es un candado justamente para evitar la corrupción es más estamos hablando de Provías Nacional y una empresa que se llama EGIS que ha tenido este pues la siguiente diapositiva ahora vamos a los pedidos que ha tenido antecedentes de corrupción y comprobados a nivel internacional entonces no estamos hablando de cualquier empresa francesa estamos hablando de una empresa que ya tiene antecedentes y nosotros hemos presentado una denuncia penal y este también siete denuncias a la Contraloría General de la República ahora nosotros teníamos unos pedidos que es la última diapositiva primero les pedimos por favor que se involucre en la vida expresa Santa Rosa porque está en juego la vida de miles de millones de familias chalacas y también está en juego el aeropuerto del país nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos todo el presupuesto todo el tiempo de todas las comisiones del Congreso en mejorar ese aeropuerto para que el aeropuerto se tomen decisiones para justificar una vida expresa Santa Rosa y no se tomen las mejores decisiones para que el aeropuerto funcione entonces pedimos por favor que pongan sus ojos en esto para que no se construya la vida expresa Santa Rosa pero que sí se utilicen los mil ochocientos millones en mejorar todo el entorno del aeropuerto y todas las diez avenidas que ya existen y ya conectan el aeropuerto con la ciudad también pedimos que se haga una propuesta de conectar de manera sostenible al aeropuerto para que tenga más de una entrada y tenga conexión con el metro que no pase por una propuesta tan costosa como hacer un subterráneo tan fácil que es abrir la puerta de Fossett segundo la propuesta del congresista le agradezco mucho de tener una sesión descentralizada en el Callao y también de tener una audiencia pública porque las audiencias públicas que nosotros hemos estado por la que ha organizado la PMO francesa han sido un ejercicio de poder sobre nosotros quitándonos el micrófono apagándonos el micrófono cuando nosotros tenemos bastante que decir muchas gracias muchas gracias la presidencia agradece la participación también de representante de los colistiveros vamos a ceder la palabra al congresista Roberto Sánchez adelante congresista gracias presidente saludar por su intermedio a los dirigentes de la sociedad civil que hoy nos acompañan presidente el marco de esta inversión todos sabemos es un acuerdo G2G estado estado perú francia se ha destinado también para el conocimiento de todos sabemos ya que tiene también una gerencia la que ejecuta indistintamente de quien tiene la alta responsabilidad en este caso que es francia y este consorcio tiene sobre todo un asentamiento fuerte de nacionalidad española si es cierto que esta excepción a la norma que permite ir más allá de el que correspondía como presupuesto adicional según ley hasta el 40% configura una cosa absolutamente por no decirlo sui generis singular o rara en este espacio en estos momentos presidente yo creo que la solución no viene solamente por el control político por el control social por el seguimiento o la fiscalización es una parte porque quienes tienen predominancia de ley normativo y la competencia es precisamente el ente rector que es el ministerio de transportes y comunicaciones yo creo presidente en esta sesión extraordinaria o en la sesión descentralizada que creo que es correcto se sabe que para impulsar una acción importante así como está planteada y creo que es correcto hay que también trabajarla es decir no ocurre de un día a otro porque necesitamos evidentemente desde el plano de esta comisión también tener informaciones importantes que complementan el carácter técnico de esta inversión como por ejemplo el ministerio de vivienda ha referido que está haciendo un planeamiento de desarrollo urbano metropolitano en el Callao y no sé si han invitado a los diferentes actores de sociedad civil sería importante conocer ello en la medida que están haciendo intervenciones porque el hub aeroportuario desde el aeropuerto Jorge Chávez el puerto del Callao hacia el terminal multipropósito de Chancay tiene también un componente que significa conectividad entre el ingreso al Callao y esta relación que tendrá con el con Chancay lo refiero porque por sentido común trabajar un solo acceso un diseño técnico que resista un solo acceso por sentido común pues no resulta yo diría presumiblemente técnico no solamente porque limita hasta al máximo la movilidad de los ciudadanos del propio Callao sino también porque va a significar ese acceso único con cómo va a empatar de manera vía y de transporte de conectividad con las operaciones del megapuerto de Chancay pues allí hay algo que no se ha dicho todavía y si bien es cierto presidente con esto concluyo porque el tema no está en estos momentos es una metodología para poder discernir evaluar donde evidentemente no solamente el equipo de asesores de aquí de la comisión sino citar al ministerio de transportes y comunicaciones tengo entendido que Provías es quien tiene injerencia porque increíblemente es una vía nacional eso también es otro elemento adicional en esta excepcionalidad presente mega obras de esta naturaleza que son tan altamente relevantes tienen que ser hechas también con la opinión técnica del caso y hay experiencias en intervenciones en estas mega obras en el mundo como para saber que no hay uno un solo y único modo de hacerlo las inversiones más adecuadas a la época son las de desarrollo con sostenibilidad y si no tiene ese componente mal haríamos solamente en privilegiar el tema de costo beneficio o ganancias o utilidades pensando solo en ese componente cuando estamos hablando de una ciudad es en ese sentido presidente que creo que la tarea es más bien no hoy al debate porque no están las partes hoy sí escuchamos y tomamos conciencia y notoriedad de la sociedad civil organizada que tiene un punto de vista no solamente social y ciudadano sino profesional técnico y además como pobladores que le corresponde trabajar su interés común y al congreso corresponde que las cosas sean hechas con el debido proceso gracias presidente gracias congresista obviamente muy importante su participación y le reiteramos de que tenemos que invitar para una próxima sesión a los representantes del MTC estar pidiendo la palabra con lista tribos adelante con lista tribos sí presidente es importante descogestionar el tráfico cada día aquí Lima capital es terrible lo que tenemos tráfico llegamos a real trabajo pero dentro de ello se necesita la modernización se necesita respetar los estudios de impacto ambiental de eso estamos de acuerdo todos pero para ello este señor presidente es importante la participación no solamente del MTC sino del Minan del Ministerio del Ambiente que ellos también son entes rectores que deben dar su opinión técnica entonces si se va más adelante emplear una sesión descentralizada sería muy importante que inviten al Congreso de la República todos los ministerios respectivos y mediante mediante ello realizar unos estudios que evidentemente puedan ayudar y mejorar este problema sobre la vía expresa Santa Rosa Callao es importante la participación esta audiencia pública mesa técnicas y pues la sesión la sesión desde el desde el Congreso también y desde la Comisión del MTC yo creo que es importante participar todos este presidente y darle una solución inmediata a este problema que se está dando gracias muchas gracias señora congresista sí yo creo que también va a ser importante que participe el ministro de ambiente porque se trata de más de mil árboles y yo creo que es un tema importante e incluso también lo que ha señalado nuestro congresista Sánchez este de representantes de la sociedad civil han habido pues este temas delicados incluso una alerta ¿no? sobre posible corrupción lo que nosotros no queremos es de esta ¿no? entonces yo creo que este tema también tenemos que manejarlo y verlo este bueno habiendo culminado la exposición programada la presidencia agradece en nombre de la comisión a los señores representantes de los colectivos ciudadanos por su participación en la presente sesión y los invito a dejar la sala de sesiones cuando lo consideren oportuno y se suspende la sesión por unos segundos antes de pasar al siguiente punto de agenda a la semana la próxima a la próxima a la próxima Gracias. 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 Renato Vigil Apestigue, Secretario General Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú, SUGTA, Perú. Está. Ya. Manuel Málaga Rojas, Secretario General del Sindicato Nacional de Especialistas Aeronáuticos de Corpac, Cineacor. Ya. Correcto. Buenas tardes. Jorge Luis Rivera Poma, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Profesionales Universitarios de Corpac, Citro Corp. Correcto. Mariela Rodríguez Gutiérrez, Secretaria General del Sindicato de Profesionales Electrónicos Aeronáuticos de Corpac, Cipeacor. Arturo Córdoba Pacheco, Secretario General del Sindicato Independiente de Controladores Aéreos del Perú, CICAP. No está. Ya, distinguidos señores. Ese. ustedes nuestro saludo y agradecimiento dejamos en uso de la palabra en primer lugar al señor este señor Walter no está no está al señor Renato Vigil Aresting, secretario general del sindicato unificado de controladores del tránsito aéreo del Perú, SUBTA Perú tiene su exposición hasta por cinco minutos adelante señor señor presidente muy buenas tardes, hemos invitados a esta sesión de la comisión de transporte del congreso debido a cartas que ha enviado el sindicato de trabajadores de Corpac quería explicar la la coyuntura de la empresa en cinco minutos es muy difícil hemos también escuchado atentamente las exposiciones que hicieron en en el congreso de la república respecto a a la actuación de los controladores durante la interpelación al ministro Raúl Pérez Reyes donde hay realmente creo que mucha malinformación información muy distorsionada es la primera vez que los controladores venimos acá al magno congreso de la república a a expresar nuestra verdad que en realidad es la verdad y yo creo que sería interesante usar estos cinco minutos para tratar un poco de aclarar cualquier duda que tengan algún señor congresista respecto a la actuación de los controladores de tránsito de ellos respecto a la coyuntura actual porque creo que es algo importante y hemos escuchado muchas cosas hemos mandado inclusive una carta a la congresista eh Tudela eh básicamente desmenuzando un poco su su discurso no nos ha respondido pero creo que sería interesante eh que ustedes nos pregunten estamos acá a nombre de los controladores de SUCTA eh somos básicamente los que vigilamos todo el espacio de la nacional y y creo que también que es muy injusta toda esta campaña mediática en contra de una empresa como Corpac es una de las empresas más tecnológicamente más avanzadas que tiene el país con personal muy especializado y con una labor muy delicada y si tiene alguna pregunta respecto a todas las cosas que se han estado hablando sería creo que el mejor momento para poder hacerla sí correcto ya se le agradece al señor Walter al señor Renato y y seguidamente se concede el uso de la palabra al señor Manuel Málaga Rojas para que dé inicio su exposición hasta por cinco minutos adelante señor Manuel Málaga Rojas buenas tardes señor presidente buenas tardes señores congresistas aunque no veo mucho creo que son todos nomás los que han quedado hay virtualmente también saludos para los que están en forma virtual también ya se presentó mi nombre soy Manuel Málaga Rojas voy a cumplir 44 años de servicio en Corva y me preocupo me preocupa perdón me preocupa mucho la declaración del ministro de transporte y no solamente su declaración sino su inasistencia como lo dijeron en la reunión anterior ¿no? ha sido invitado por el Congreso de la República nosotros le hemos enviado cartas y no hay respuesta por parte del señor ministro y eso es una falta de respeto para nosotros los trabajadores ¿no? no tener respuesta de una persona que tiene un cargo tan importante es como decir no me interesas ¿no? no me interesa lo que usted opina lo que usted quiere saber y eso es preocupante y usted creo como congresistas lo sopesa más ¿no? porque ustedes están en esa vida política nosotros somos trabajadores y una de las cosas que me preocupó mucho de parte del señor ministro en cuanto a sus declaraciones es hablar del centro de instrucción de Corpa tiene la idea no sé si de él de manera personal o hay una agrupación detrás de él un pensamiento de privatizar la capacitación de Corpa el centro de instrucción nace en 1973 o sea ya tiene sacando cuentas 51 años así se llamó centro de entrenamiento primero y luego en los 1001 centro de instrucción de aviación civil y desde esa fecha ha formado generaciones de trabajadores especialistas aeronáuticos controladores de tránsito aéreo incluso aquellos que han ejercido la jefatura de aeropuertos en diferentes lugares entonces escuchar ahora que se centro de instrucción si quiere privatizar o se quiere contratar incluso personal extranjero o poner militares de la fuerza aérea peruana entonces llama preocupación una gran preocupación de nuestra parte sobre eso le hemos consultado no hemos tenido respuesta hasta la fecha cuál es el plan que tiene de qué manera piensan privatizar el centro de instrucción CORPA es una entidad monopólica es la única de su género en Perú que brinda el servicio de tránsito aéreo en todos los niveles por lo tanto hablar de esa forma tiene que ser una persona que no conoce bien la realidad de la empresa y estamos nosotros los trabajadores para darle la luz le hablo a una persona repito de más de 40 años de servicio no es una persona y que se ha formado en este centro de instrucción yo soy de la promoción 80 un curso básico de comunicaciones o sea el título que tengo me lo ha otorgado el ministerio de transporte que ahora el ministro ejerce salí con el título de operador del servicio privado o sea con la posibilidad puede trabajar para dar información meteorológica información de tránsito aéreo información aeronáutica eso es lo que enseña el centro de instrucción y no se puede cambiar eso de la noche a la mañana esos son los puntos que yo quería exponer en esta tarde ya que tengo la oportunidad de hacerlo muchas gracias la presidencia agradece la exposición del señor Manuel Málaga Rojas por su participación y seguidamente concede el uso de la palabra al señor Jorge Luis Rivera Poma para que dé inicio a su exposición hasta por un tiempo de cinco minutos de esta comisión y a todos sus integrantes como ya ha dicho mi compañero Corpac presta dos servicios es importante los servicios de aeronavegación y también presta los servicios aeroportuarios es el core de la empresa esos dos puntos básicos pero para eso necesita de una plana gerencial y necesita de gente capaz e idónea sin embargo hasta la fecha no tenemos nombrado presidente directorio no tenemos nombrado gerente general resulta lamentable que hasta la fecha habiendo renunciado el dos de febrero el presidente directorio y en diciembre del año pasado el gerente general no se haya nombrado a estos principales cargos en Corpa siendo una empresa estratégica nacional siendo una empresa importantísima y resulta reitero lamentable que hasta la fecha no se haya nombrado a estos dos principales funcionarios uno de los puntos que hay que señalar es a quien le corresponde la insignación del presidente de nombrar presidente o en este caso proponer ante FONAFE al presidente directorio le corresponde al ministerio de transportes y si el ministerio de transportes no solamente tiene el derecho de proponer o la facultad de proponer a presidente de Corpa ante FONAFE también tiene la facultad de proponer un miembro más del directorio de Corpa sin embargo reitero hasta la fecha no se ha pronunciado no hay nada al respecto no obstante que hemos presentado sendos documentos solicitando la propuesta ante podemos alcanzar los documentos al respecto porque lo hemos hecho como frente también lo hemos remitido a la PCM al ministerio de transportes y al mismo FONAFE entonces esta falencia que adolece Corpa repercute en la dirección y en la buena marcha de la empresa no teniendo profesionales capaces no hay liderazgo gerencial no hay dirección de la empresa porque no hay presidente no hay gerente general nombrados repercute a que la empresa no marche con la debida o en todo caso como corresponde en Corpa existen 16 gerencias 4 gerencias centrales ya se pronunció contra la orilla bajo el informe de autoría 019-2023-2-20257 con respecto a los procesos de contratación para cobertura de las plazas gerenciales de Corpa fueron remitidos al presidente saliente justo en el año 2023 es decir ha pasado cualquier cantidad de tiempo más que suficiente para que a la fecha ya sea nombre a las plazas gerenciales en Corpa los gerentes de línea los gerentes centrales hasta la fecha no hay nombramiento de tal manera que en Corpa lo que ocurre es que hay gerentes que detentan tres o cuatro gerencias la misma gerencia general ha detentado a tres o cuatro gerencias y es más hay gerencias que también detentan jefaturas y eso no puede darse ya se pronunció repito la controlaría con este informe del año pasado nadie toma cartas en el asunto nosotros no podemos esta empresa Corpa no sé por qué parecía que tiene mala suerte o qué es lo que está sucediendo porque a quienes le compete y a quienes le asiste la responsabilidad de asumir su rol para la designación del presidente y del director de Corpa el presidente directorio de Corpa y el gerente general hasta la fecha no se ha llegado esto repercute porque no se respeta la línea de carrera no se rebaja el nivel profesional porque se ha cambiado se ha cambiado ahora como requisitos gerenciales el nivel de título y maestría que existía en Corpa para varios cargos gerenciales a solo bachillerato también no existe y es necesario señalar que desde el año 1997 formalmente una escala salarial en Corpa en Corpa existe ocho grupos ocupacionales no solamente estamos los controladores los profesionales los técnicos sino también los asistentes administrativos los técnicos profesionales etcétera etcétera en ese sentido la mala administración de Corpa se advierte porque reitero nuevamente no se toma cartas en el asunto para el nombramiento del presidente directorio entonces yo exhorto a esta comisión a que tome cartas en el asunto y se pueda nombrar ya presidente directorio en Corpa eso no es posible que siga sucediendo lo mismo no hay gerente general nombrado tampoco y todas las gerencias como lo ha expresado el informe de Contraloría están con dos años dos años año y medio detentando solamente en cargaturas cosa que es irregular a la fecha entonces yo quiero que esta comisión en todo caso tome cartas en el asunto como le corresponde en su rol de fiscalizador a fin de que se tome la debida nota y se actúe al respecto eso es en línea general lo que quería mencionar con respecto al punto de las la presencia agradece gracias la exposición del señor Jorge Luis Rivera Poma y seguidamente concede el uso de palabra al señor Manuel Ayala 10 para que dé inicio a su exposición hasta por un tiempo de cinco minutos adelante señor Manuel Ayala 10 buenas tardes señor congresista buenas tardes señor presidente bueno mi persona representa el sindicato de profesionales aeronáuticos electrónicos de Corpat me desempeñé 13 años en el aeropuerto internacional de Tacna como técnico electrónico CNS CNS son las siglas de comunicaciones navegación aérea y la S de vigilancia por la sigla en inglés vigilancia aérea tenido la oportunidad de postular a la sede de Lima en una plaza en el puesto de ingeniero y ahora me vengo desempeñando en el equipo de mantenimiento de centro control y el año pasado salí elegido como secretario general del sindicato de profesionales electrónicos aeronáuticos y ahora bueno justo vengo en esta coyuntura de desinformación periodística porque se ha tomado de ese punto de vista que el personal no está preparado para que el personal técnico electrónico no ha estado preparado para tomar las riendas después de que un proveedor de un sistema X termina su garantía y lo deja en mano de nosotros y lamentablemente se ha presentado muchas muchas interrogantes a eso la preparación del profesional APCEP antes era técnico electrónico CNS ahora se le llama APCEP A-T-E-S-P por sus siglas en inglés el profesional APCEP es formado por los cursos en Fadabrica antes de que se entregue el equipo al sistema el profesional viaja a la sede que puede ser Europa o Estados Unidos y se le brinda el tiempo estimado por el proveedor para que adquiera la transferencia de conocimiento luego ese equipo viene y se instala en Perú y empiezan los trabajos de instalación también en otras sedes aeroportuarias complementarias todo el paquete que se compra entonces también se le brinda la capacitación OGT en el trabajo al personal técnico de la sede provincial cuando se va instalando el equipo es también el técnico está asimilando conocimiento en ese momento de parte del fabricante entonces lo que tenemos es que la capacitación del técnico es una vez que recibe el equipo yo cuando recibí en TAC un equipo BOR por decirle un equipo BOR americano norteamericano te hacen firmar un documento tomando la responsabilidad total del equipo y la aceptación en sitio de los parámetros de funcionamiento en ese momento y desde ahí uno se hace responsable por el equipo y la performance para cumplir la RAP el reglamento aeronáutico peruano que nos brinda la DGAC la Dirección General de Aversión Civil ¿no? la Dirección General de Aversión Civil es la que está atrás de todos los parámetros de funcionamiento de todos los técnicos del personal electrónico a nivel nacional estamos supeditados a ellos a su reglamentación y a todas las recomendaciones que ellos brindan ¿no? y este RAP este reglamento aeronáutico peruano es basado en el anexo 10 ¿no? de telecomunicaciones aeronáuticas de la Organización de Aversión Civil Internacional o sea estamos reglamentados al máximo ¿no? y nuestra performance es este es de las mejores en la región ¿no? somos somos bien catalogados porque nos hemos encontrado con personal de otros países en las capacitaciones y bueno hemos hecho también una pequeña transferencia de conocimiento ahí y y bueno los técnicos electrónicos peruanos o personal APCEP están con la certificación de fábrica ¿no? y la certificación que nos da la Gerencia Central de Navegación Aérea ¿no? que esto es refrendado por la Dirección General de Aversión Civil para la responsabilidad del equipo en sí eso es de mi parte para que tengan conocimiento del personal APCEP A-T-S ¿no? E-P de Córpaca eso sería todo señor presidente muchas gracias la presidencia agradece la exposición del señor Manuel Ayala Díaz y seguidamente concede el uso de la palabra al señor José Maguiña Reynoso para que dé inicio a su exposición hasta por un tiempo de cinco minutos adelante muchas gracias buenas tardes señor presidente miembro de esta comisión el que le habla está en representación del sindicato unificado de trabajadores y de Corpa digamos nuestro secretario general no ha podido venir porque está en comisión en Cusco justamente viendo algunos temas que han sido reportados por nuestros afiliados de lo que se va a exponer a continuación como nuestra función sindical nos ha llevado a visitar justamente distintas sedes aeroportuarias al interior del país y hemos advertido deficiencias en cuanto al mantenimiento de la infraestructura de los mismos implementación de sistemas de seguridad de salud de trabajo de hecho la infraestructura de terminal y oficinas operativas se encuentran en pésimas condiciones lo cual conlleva que las operaciones aéreas se vean perjudicadas como es el caso de Yurimaguas Jaén Juanjui Rioja muchas de ellas ya han sido reportadas en algunos medios y ya se sabe de la problemática de que las operaciones se encuentran restringidas además el problema que tenemos con los cercos perimétricos que permiten a veces el ingreso de terceros poniendo en riesgo imposibles atentados contra las instalaciones y la seguridad de los trabajadores tales como sucedió en Andahuayla Arequipa y Cusco de hecho la última comunicación que hemos tenido con nuestro secretario general Raúl Ruiz nos ha comunicado que allá en Cusco de la revisión que hayan hecho con el actual gerente que está nombrado se ha visorado que los cercos perimétricos que son de metal ya están prácticamente cayéndose otros cercos perimétricos de material noble de ladrillo también está prácticamente también débil por caerse y esas son las cosas que hemos estado anunciando en diferentes documentos a la administración para que puedan tomar cartas del asunto de la administración llámese pues esto los gerentes como tal y en particular el gerente central de aeropuertos el gerente central de aeropuertos quien tiene esto esa facultad para hacerlo con el área de infraestructura otro de los puntos esto también sabemos que CORPA fue reconocido como una de las corporaciones más prestigiosas de América Latina actualmente se encuentra en un gobierno total prácticamente digamos sintetizando o aclarando lo que han dicho los demás expositores en el cual ya tenemos tiempo sin presidente directorio sin gerente general y varias gerencias que las tiene en titularidad en forma encargada un gerente a veces encargado de tres o cuatro gerencias y eso no viene de ahora no viene del último año yo lo recuerdo tomando digamos la dirigencia que hemos estado en el CITE desde el 2019 desde ese momento ya se tenía ese problema y hasta ahorita nos dicen que sí que FONAP va a convocar y viene una gerencia nueva está por un tiempo y a los finales se va y viene otro con otra perspectiva vuelven a convocar y estamos en ese tira y jale y no se ponen soluciones a esos problemas y yo no solamente diría a nivel de presidencia y gerencia general quien son las cabezas de la corporación para dirigir sino de todo el nivel a nivel funcionario jefes de área que también tenemos las encargaturas eternas nadie quiere hacerse responsable nadie quiere ser justamente por no ser titulares nadie quiere tomar la responsabilidad porque puede pasar algo y así que estamos en un estado inanimado en COPA prácticamente y no viene de ahorita ya viene eso de mucho tiempo atrás muchas de estas cosas de la implementación de estas mejoras en los aeropuertos se la atribuimos pues a la inoperancia de nuestro funcionario de este rector FONAP a quien es también nuestro secretario general en otras comisiones que ha habido ha invitado a los directores de FONAP la presidenta directora de FONAP ejecutiva de FONAP para que visite los aeropuertos y sepa exactamente cuál es la problemática de CORPA y que brinde la facultad los presupuestos necesarios que a veces la administración le pide pero ya nosotros conocemos a FONAP como tijerita porque para recortando los presupuestos y cuando hablamos con los gerentes nos dicen señores esto sé que mi presupuesto que tengo solamente me alcanza para tengo que hacer 35 arreglos solamente me alcanza para 12 en el año entonces es inadmisible sobre todo porque CORPA es una empresa que genera sus propios recursos y estos recursos si ya lo vemos si bien es cierto la pandemia nos ha tocado fuerte pero ya desde el año pasado 2023 hemos llegado a valores de prepandemia o sea ya llegamos a ingresos que teníamos 2018 2019 2019 en donde CORPA que estaba tenía todos los recursos para hacerlo y ya estamos en esa situación como decimos FONAFE ve todas las problemáticas del banco entonces solicitamos ustedes justamente una de las cosas es solicitarle que haya una mesa de reunión FONAFE los representantes de CORPA los representantes del Ministerio de Transporte y acá los representantes de los trabajadores para ver la problemática porque cuando se reúnen acá parece que todos le dan miran a otro lado cuando están los problemas no ponen los problemas reales sobre la mesa sobre el cual hay que actuar eso es lo que queremos ese es nuestro nuestro pedido que es en innumerables reuniones que tenemos con la administración con todos los gerentes de la plena mayor les decimos eso pero parece que le entra por un oído y le sale por el otro eso queremos que nos apoyen por favor bueno no quiero exceder el tiempo muchas gracias la presidencia agradece la exposición del señor José Maguiña Reynoso su participación y seguidamente concede el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir sobre los temas expuestos bueno habiendo culminado la exposición programada la presidencia agradece en nombre de la comisión a los señores representantes y dirigentes de los diversos sindicatos de Corpac por su participación en la presente sesión y los invitamos a dejar la sala de sesiones cuando lo consideren oportuno y se suspende la sesión por unos segundos antes de pasar al siguiente punto adelante congresista señor presidente muy buenas tardes voy a saludarle a los señores de Corpac y a todos los colegas el señor José Maguiña Reynoso está pidiendo una reunión con FUNAF con los trabajadores de Corpac con los jefes inclusive hasta con el ministro ¿no? señor presidente ¿se va a poner a voto el día o o va a quedar abierto el petitorio del del señor director del sindicato de trabajadores de Corpac ¿sí? señor presidente le he hecho la pregunta muchas gracias señora congresista adelante congresista Sánchez vaya presidente por su intermedio quería vista de la exposición de la problemática institucional y de precariedad que tiene Corpac los sindicalistas el gremio yo creo que es el más pertinente por cuanto hablamos de personal nombrado y que conoce un poco la institucionalidad hacia adentro ¿no? lo lamentable a la fecha es de que siendo de responsabilidad del ministro del despacho del ministro proponer su titular en en Corpac y si bien es cierto Corpac está en el ámbito del Fonafe si resulta realmente negligente que el despacho del señor ministro no tenga bien en designar en proponer es por esa razón que se tienen encargados y las encargaturas es estar y no estar ¿no? y eso yo creo que quizás debiéramos preguntarle al propio ministro por cuanto cuando hay una visión de no querer institucionalizar fortalecer y más bien recurrir a encargaturas es limitar es minimizar en medio de un contexto donde estamos viendo que Corpac como entidad está presentando muchas deficiencias que ya todos conocemos y que son de dominio público es por eso que esta reunión casi es unilateral en el sentido de que aquí debieran estar si no los encargados por ahora yo creo que correspondería que se agende y se cita también de manera expresa al señor ministro de transportes y comunicaciones por cuanto presidente proponer ya pues ya es una es una cosa mayor que ni siquiera haya la capacidad propositiva ¿no? siendo de su responsabilidad entonces eso no corresponde pues eso significa poca responsabilidad negligencia desdén hacia institucionalizar corpac que en este tramo de algunos años cada vez está viniendo a menos por intermedio suyo hacer ese comentario y agradecer por intermedio suyo a los señores dirigentes que han venido hoy a presentar un poco esta labor de precariedad que están afrontando en estos momentos como institución gracias gracias señor congresista si en el transcurso de las exposiciones que han hecho los representantes señalaron este que han girado invitaciones documentos al señor ministro y no ha habido respuesta en todo caso este estimados señores hagan este su pedido por escrito a esta presidencia y nosotros vamos a invitar al señor ministro y como también reitera el congresista Sánchez y los otros congresistas de que las autoridades estamos para responder y también este coincido ¿no? cuando dice tenemos que institucionalizar no podemos estar ahí este incumpliendo con nuestras funciones ¿no? este por parte del ministerio se le agradece a cada uno de ustedes por su presencia y por su participación suspendemos por unos segundos esta sesión que nos hagan congresista y nos hagan que nos hagan de ustedes chile suscríbete Gracias. 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 Se reabre la sesión. le vamos a conceder el uso de la palabra al señor conesista Sánchez adelante conesista presidente muchas gracias presidente para poner en conocimiento tal a los colegas congresistas aquí en la sala presencial como en la plataforma hoy día decíamos al comienzo ha habido una acción ciudadana de protesta de paro ciudadano alrededor de la problemática ligada a los colectivos o colectiveros llamados así que están con toda una plataforma no solamente de espera respecto a leyes en proceso sino también a toda su problemática ligada al transporte es por ello presidente que había solicitado por intermedio suyo mínimamente para saludar al vicepresidente de asotrani perú al señor walter carrera álvarez asimismo a sus colegas dirigentes arturo olivares gonzález así como también a alberto javier charcape segura ellos presidente en el trayecto del día ya la agenda misma de la sesión no ha permitido que se pueda problematizar la situación que el país también mira hoy día no solamente en los medios de comunicación sino creo que hay todo un problema social que atender es por eso que invocaba para que tengamos una sesión extraordinaria en el trayecto de la semana donde se les puede invitar ya no sólo para unos minutos sino para tratar su problemática invitando a las autoridades del sector entiéndase a tu ministerio de transportes y otras entidades que tengan a bien presidente poder tratar como corresponde acá en una sesión extraordinaria es por eso que hoy entiendo bien la limitación del tiempo los señores nos acompañan aquí en la sala los he mencionado a cada uno de ellos mínimamente estaba en esta cortesía y la formalidad de que podamos concretar presidente esta sesión extraordinaria usted irá presidente no sé si las colegas quieren intervenir gracias señor presidente ya este esta presidencia les expresa pues saludos cordiales a los señores presentes y tenemos muy claro aquí y las autoridades tenemos que atender no a los diferentes sectores y eso es lo que se va a hacer debido a la hora y las actividades de los señores congresistas se les va a invitar a los señores representantes de los gremios de los colectiveros a una sesión extraordinaria con participación de representantes del mtc se va a poner en conocimiento de esta disposición al señor presidente de la comisión de transportes para que proceda a convocar a la sesión extraordinaria finalmente debido a la hora siendo 4 y 18 horas el día 15 de abril del 2024 se levanta la sesión abril del 2024 se levanta la sesión y la sesión en general mientras la sesión de la sesión y la se le da a la sesión de la sesión y la sesión de para que la какой se va a darse esta la sesión de la sesión de no Gracias. 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 Gracias.